El nuevo sabor de Yandri Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si pregunten que será de mi Por mas distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por mas distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me hará trialfa en Dios Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me hará trialfa en Dios Ay si descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Se hace memoria o de mi no sepa Por algo siempre me han de recordar Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si pregunten que será de mi Por mas distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por mas distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me hará trialfa en Dios Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me hará trialfa en Dios Aunque el destino me hará trialfa en Dios Ay si descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Se hace memoria o de mi no sepa Por algo siempre me han de recordar Se hace memoria o de mi no sepa Por algo siempre me han de recordar Si descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Se hace memoria o de mi no sepa Por algo siempre me han de recordar Lo más importante que de aquí me han de recordar Gracias por ver el video.